The Nerd is on the beat Jaja, Quimendo Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado Voy como siempre me ha cuidado Preguntan que si escribo, diría demasiado En exceso y miré el resultado Me siento invencible, una guerra conmigo Sería imposible, aunque por ustedes no estoy disponible En un carro que no lleva combustible En rolo mientras guía, solo rolo Está en mis manos, simula dos polos Tu baby quiere en mi cabeza, Emanolo el psiquiatra Dice que estoy colo, colo, colo Es difícil estar conmigo, una persona solitaria Que imagina a los amigos, no rompo promesas Ni martigo, y tengo a loya cura de testigo Sigue lloviendo el dinero Puñeta cago a cero Todas las baby quieren un hijo Todas las baby quieren de cero Moviendo música como los cuadrados para el extranjero Tú eres loco cabrón, te lo dije La de yo pa' llorar primero Me pongo a escribir y le evito La musa me posee por más que le evito Me voy a tatuar en la frente, no lo necesito Me dicen el dolor de muele Y el que dice que no le meto me besa la suela Róncame pendejo, disuelo y voy a hacer que todos los tuyos Prendan una vela Sigue lloviendo el dinero Puñeta cago a cero Todas las baby quieren un hijo Todas las baby quieren de cero Moviendo música como los cuadrados para el extranjero Tú eres loco cabrón, te lo dije La de yo pa' llorar primero En los cielos soy el huracán En la torre mortal sentado chau can Click, click, lo próximo que se oye es can, can Hablo de chulete en el rifle estallado Prosperte en el carro con las de tus y cuatro tetas Historia secreta aquí los aviones tengo un vaso de forma medicina violeta Sigue lloviendo el dinero Puñeta cago a cero Todas las baby quieren un hijo Todas las baby quieren de cero Moviendo música como los cuadrados para el extranjero Tú eres loco cabrón, te lo dije La de yo pa' llorar primero Tú eres loco cabrón, te lo dije La de yo pa' llorar primero Tú eres loco cabrón, te lo dije La de yo pa' llorar primero Tú eres loco cabrón, te lo dije